Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán había logrado aprisionar al jorobado Jorvik, quien lo persiguiera después de ser descubierto bajo su disfraz de caballero de la muerte. El conde Bartók sabía ya que Calimán no había muerto, pues a Madea la bruja le había confesado la manera espectacular como Calimán había logrado fugarse de las grutas de los páramos. El conde Bartók descargaba toda su furia azotando despiadadamente a la bruja y ésta juraba que algún día se vengaría del siniestro personaje. Jorvik y los guardias perseguían a Calimán, quien audazmente había saltado rompiendo un gran ventanal y escondiéndose en un oscuro pasillo. Ahí engañaba a Jorvik y, valido de su fuerza asombrosa, dominaba al jorobado, que no tenía más remedio que aceptar conducir a Calimán hasta donde permanecía prisionero Jim Preston, el joven enamorado de Rude Tornel, que había llegado al castillo en compañía de Calimán con la esperanza de rescatar a la joven. Jorvik miraba temeroso a Calimán. Ya en ocasiones anteriores había comprobado la peligrosidad de aquel hombre elegantemente vestido a la usanza hindú y poseedor de una espectacular fuerza, así como de un dominio absoluto del poder mental. El jorobado miraba con temor a Calimán, pero aún se resistía a obedecer sus órdenes. Usted no podrá obligarme a traicionar al señor Conde Bartók. Jamás lo llevaré hasta el calabozo donde está el prisionero. Bien, entonces prefieres la muerte. ¿Y qué hace? Las recias y musculosas manos de Calimán oprimían fuertemente la cabeza del jorobado. Eran como tenazas de acero que amenazaban con romperle el cráneo como cáscara de nuez. Jorvik gimió angustiado. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Celebro que seas inteligente, Jorvik. Ahora llévame hasta donde tienes al prisionero, ¿eh? Vamos, y cuidado con intentar una traición. Está re cerca de ti. Bien. Sígame. Sígame. Avanzaron por oscuros pasillos y treparon lentamente por empinadas escaleras de piedra. Jorvik iba al frente, avanzando con movimientos siniescos, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. El prisionero está en las celdas de la parte superior del castillo. Sígame. Calimán avanzaba cauteloso. Sus azules ojos vigilaban todos los movimientos del jorobado y así se detuvieron en un estrecho salón de paredes frías donde apenas penetraba la luz de la luna llena por una pequeña ventana situada en el techo. Los azules ojos de Calimán escudriñaron aquellos muros grises y húmedos y luego descubrió una puerta. Jorvik, ¿a dónde conduce esa puerta? A los calabozos en donde está el prisionero. Ahora la abriré. Jorvik avanzó hasta uno de los muros donde estaba colocada una palanca y antes de que Calimán pudiera evitarlo, el jorobado accionó su mecanismo y... ¡Fue que hacía el infierno, maldito Calimán! Una trampa se abrió a los pies de Calimán y el hombre increíble perdió el equilibrio. ¡No, no, no! Y desapareció bajo el piso. Había caído en una trampa que el jorobado había accionado con la palanca. ¡Ja, ja, 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 En el caso de que no muriera por el golpe, jamás podrá escapar de esta trampa. Es un pozo profundo sin salida. Ahora podré informar al señor Conde Bartó que Calimán al fin ha muerto. Jorvik bajaba las empinadas escalinatas de piedra con júbilo y alegría, dando pequeños saltos con movimientos siniescos, agitaba sus largos brazos y arrastraba casi el filoso garfio de acero que suplía su mano derecha. Sus risas eran como el chillido de los murciélagos que se ocultaban en los rincones de aquellos oscuros pasillos. Jorvik estaba alegre. Después de todo, él había matado a Calimán. Y pensaba en las palabras de felicitación que el Conde Bartó que le ofrecería después de acabar con el más temido enemigo que habían conocido. Jorvik llegaba hasta el gran salón de ceremonias, profusamente iluminado con los candelabros y de pronto, algo lo hacía reaccionar. Unos quejidos angustiosos, como los de una fiera moribunda, hicieron que Jorvik se detuviera en su viaje y buscara interrogante de dónde provenían aquellos lamentos. Hizo un gesto de sorpresa y dolor al descubrir a la bruja Amadea, tirada sobre el suelo y golpeada brutalmente. Madre, mamacita, ¿qué tienes mamacita? Mi pequeño, mi pequeño Jorvik, tu pobre madre fue salvajemente golpeada. ¿Por quién? Mira, mira mi cuerpo, está bañado en sangre. ¿Quién? ¿Quién fue el maldito? La fiera rabiosa que te atacó. El Conde Bartók. El Conde Bartók. ¡Maldito sea! Yo te vengaré, madre. Tu pequeño Jorvik te vengará. Lo juro, lo juro. El rostro repulsivo y deforme de Jorvik se encendía con gesto de cólera al saber que el Conde Bartók había azotado salvajemente a su madre. Amadea, la bruja. Y la desdichada mujer mostraba las huellas sangrantes de su martirio. Me azotó. Me golpeó como a una vez. ¡Maldito! ¡Maldito sea el Conde Bartók! Encendí su furia al decirle que Calimán había escapado de la muerte. Que ese hombre increíble, valido de sus poderes extraños, había escapado dejándome entre el fuego a punto de morir quemar. Sí, lo sé. Calimán escapó, pero ahora ha muerto definitivamente. Lo hice caer en una trampa. Calimán ha muerto. Esto ha sufrido inútilmente. Pero te vengaré, madre. El Conde Bartók pagará muy caro esto que ha hecho contigo. Espera, espera, mi pequeño Jorgen. ¿No te das cuenta que no podemos luchar contra un cadáver viviente? ¿No sabes acaso que el Conde Bartók es indestructible? Yo sé cómo matarlo. Yo sé cómo acabar con él. Recuerda, madre, tú y yo sabemos dónde está el cementerio de los vampiros. Ese refugio de sombras, donde permanece cuanto este día. ¿Bastará que sigue ahí y clave en su cuerpo una estaca de madera? Calma, calma, mi pequeño Jorgen. No debes precipitarte. No debes pensar en la venganza porque el Conde Bartók puede descubrirte. Cuando lo haga será demasiado tarde. Antes de que se dé cuenta, tendrá una estaca de madera clavada en el corazón. Es la única manera de matarlo. Oh, no. No, Jorgen. La muerte sería poco para él. Escucha. Escucha bien. Nuestra venganza debe ser aún más terrible. Más dolorosa que la muerte misma. Algo que haga maldecir al Conde Bartók. El haberme golpeado salvajemente. ¿Qué es, madre? ¿Qué es? Dímelo, dímelo. ¿Cómo podemos vengarnos del Conde Bartók? Convirtiendo en monstruo a la mujer que ama. ¿Qué dices, madre? Hacen lo que sí. Al contrario. Al contrario. He descubierto nuestra mejor venganza contra el Conde Bartók. Él ama apasionadamente a esa mujer. Está loco por obtener su amor y sus caricias. La ama porque es hermosa y joven. ¿Comprendes? Hermosa y joven. ¿Qué sucedería si de pronto la viera convertida en monstruo? En un ser repulsivo y asqueroso. Esa será nuestra mejor venganza. Esconden lo que será de angustia y de dolor. Viendo convertida en monstruo a la mujer que ama. ¿Comprendes, mi pequeño Jorvik? Tienes razón, Bate Eso será nuestra mejor venganza Convertir en monstruo a la señorita de Tornelí Para que el conde Barton se vuelva loco Pero escucha, Jordi Tenemos que esperar el momento oportuno Tener paciencia y esperar la oportunidad Yo prepararé el líquido más extraño y terrible Un líquido que ha arrojado contra esa mujer Destrozará sus cables ¡Pudrirá su cuerpo! ¡Pudrirá su rostro! En unos segundos es hermosa y joven mujer Quedará convertida en el monstruo más repulsivo Que jamás hayas visto Y el conde Barton se volverá loco cuando la deje Ya no podrá acariciar su cuerpo Ya no podrá besar esa boca fresca y roja Sentirá asco y horror al estar frente a un monstruo pestilente Esa Esa será nuestra mejor venganza contra el conde Barton ¿Y cuánto, cuánto, cuánto lo haremos, madre? Solo vas a esperar el momento oportuno Yo te diré cuánto Haremos que el conde maldiga para toda su vida El haberme golpeado como a una bestia Juro en el nombre de Satanás que lo haré Lo haré Jura Jura tú también, mi pequeño Jordi Juro, juro Juro que convertiré en monstruo a la señorita de Tornel Lo juro, lo juro Mientras tanto, hijo mío Debes saber ocultar tu odio y rencor contra ese hombre No hagas nada que le haga sospechar de que eres su enemigo Obedece Obedece ciegamente sus órdenes No sé Yo no sé si pueda Lo harás, hijo, lo harás Cuando estés frente al conde Barton Oculta el deseo de venganza Oculta tu rencor Obedece Obedece su palabra para que no sospeche Piensa que nuestra venganza está próxima ¿Comprendes? Sí, comprendo No hay nada que me den la diente Y cuando sientas que las fuerzas te faltan Recuerda nuestro juramento El rencor y el odio te darán fuerzas para seguirme en ti Sí, sí, sí El odio me dará fuerzas Hasta el día de nuestra venganza Júralo, Jordi Júralo en el nombre de Satanás Lo juro Lo juro Amadea, la bruja Se levantó trabajosamente Su cuerpo contrahecho y tinto en sangre Era como el de un animal moribundo Jorvik La miraba con dolor y angustia Y ahora mi pequeño Jorvik Debo irme Pero Estás enfermita, madre Déjame ayudarte Suelta 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 No te preocupes Que ya sabré yo restañar mis heridas Conozco medicinas maravillosas Hierbas milagrosas que sanarán las heridas de mi cuerpo Los latigazos se convertirán en cicatrices Pero el odio y rencor de mi alma Jamás se borrarán A partir de esta noche Solo tendré un deseo en mi corazón Venganza 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 contra el Conde Bastogro Adiós Adiós, hijo mío Y recuerda Finge humildad Finge obediencia al señor Conde Y espera Espera el momento de nuestra venganza Cuando tenga en mis manos el líquido embrujado Te avisaré La señorita de Tornel Quedará convertida en monstruo Recuerda No debes delatar tu rencor Finge, George Finge siempre Amadea se alejaba lentamente Dejando en el suelo sus huellas de sangre que escurrían de su cuerpo Se perdió entre los oscuros pasadizos Y Jorvik agregó quedamente Sí, madre Fingiré humildad Fingiré obediencia al señor Conde Bartók Hasta que llegue el día de nuestra venganza La señorita de Tornel Quedará convertida en monstruo Lo juro Lo juro De pronto Una voz retumbó en eco entre los viejos muros de aquel salón Y el rostro repulsivo del jorobado Se encendió de ira al reconocer la voz de su amo Es él Él Maldito seas, Conde Bartók Que golpeaste a mi madre como una bestia Maldito seas Jorvik Pero debo fingir Ni debo ocultar mi odio Y obedecer Obedecer Hasta que llegue el momento de la venganza Jorvik Se ha vuelto sordo Maldito jorobado El Conde Bartók apareció de entre las sombras Haciendo estallar su látigo Y el jorobado Jorvik sonrió con expresión de humildad No, no, mi señor Llambo Jorvik Os escucha Escucha esto Calimán no ha muerto Calimán está aún vivo Era él, Calimán Quien estuvo frente a nosotros disfrazado como caballero de la muerte Lo sé, señor Calimán estuvo frente a nosotros Di órdenes de que lo apresaras, Jorvik Sí, mi señor Y el fiel Jorvik Obedeció vuestras órdenes Ya no tenéis por qué preocuparos de Calimán ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿No sabes que Calimán está en el castillo? Que debemos capturarlo Que es una amenaza Todo lo sé, mi señor Mas no debéis preocuparos Calimán Calimán Está muerto ¿Qué? Muerto El fiel Jorvik lo hizo caer en una trampa Calimán cayó en el pozo sin salida ¿Y vos sabéis lo que significa eso? El pozo es muy profundo Y todo aquel que cae Muere aplastado como rata Y aún en el caso de que Calimán Sobreviviera a la caída Jamás podría escapar de ahí El pozo no tiene salida Y Calimán se quedará ahí Hasta que sus huesos se pudran Pero es verdad lo que dices, Jorvik ¿Eh? Calimán cayó en la trampa Jamás os he mentido, mi señor El rostro cadavérico del conde Bartók Se iluminaba ahora con una carcajada de triunfo El peligro que significaba Calimán Desaparecía para siempre ¡Vamos! ¡Vamos, Jorvik! Tú solo acabaste con ese maldito entrometido Jorvik Quiere que su amo sea feliz Con la señorita de Tornel Muerto Calimán No tenéis por qué preocuparos Es cierto Por la memoria de Satanás Es cierto Pronto, Jorvik Ve hasta los calabozos y trae a nuestro prisionero A Jim Preston Que esta misma noche acabaré con él Y muerto Calimán No habrá nada que impida la felicidad mía con la señorita de Tornel ¡Obedece, Jorvik! Ve por el prisionero y condúcelo hasta la sala de tormento Jorvik Jorvik, obedece vuestras órdenes, señor ¡Espera! ¿Sabes que azoté sin piedad a tu madre? ¿Sabes que la azoté por haber dejado que Calimán escapara? Lo sé, señor Lo sé Y no me guardas rencor, Jorvik Rencor No, mi señor El fiel Jorvik os respeta Y os ama Créeme, señor Ni mi madre ni yo Os guardamos rencor Solo deseamos que seáis muy feliz con la señorita de Tornel Eres fiel, Jorvik Eres fiel y sumiso Como un perro Anda Lleva al prisionero hasta la sala de tormentos Le tengo reservada una muerte especial Jorvik, obedece, mi señor Obedece Siempre Pero el conde Bartók y el jorobado Jorvik estaban equivocados Equivocado rotundamente al pensar que Calimán había muerto No, Calimán no estaba muerto Pese a caer en la trampa A caer en aquel profundo pozo Calimán estaba aún vivo Sus maravillosos reflejos nerviosos Su instinto de conservación lo habían salvado Al sentir que caía al vacío Sus recias y musculosas manos se habían aferrado al muro del pozo Y estaba ahí colgando de un pequeño saliente No sé cuánto tiempo podré soportar así Estoy a diez metros del nivel del suelo Pero Colgando a una gran altura No sé No sé qué profundidad tenga este pozo Pero si caigo Sufriré una muerte instantánea Las recias y musculosas manos de Calimán Se aferraban a la pared del pozo Sus dedos como garfios de acero Permanecían asidos al pequeño saliente Pero cuánto tiempo iba a soportar Todo el peso de su cuerpo colgando en el vacío Debo trepar Debo escalar por este muro de espaladizo Sé que el menor error Respirará mi caída Oh, que el Todopoderoso me dé fuerzas para trepar ¡Vamos! Y en el Salón de Tormentos Ahí donde estaban los más espantosos y crueles instrumentos de tortura El Conde Bartók permanecía al lado de Rude Tornel Quien bajo los efectos del hipnotismo Se hallaba ajena a todo lo que sucedía a su alrededor Excepto a las órdenes del Conde Bartók Mi adorada Rude Ahora podrás cumplir mis órdenes Vas a matar a Jim Preston Mi señor Aquí está el prisionero Avanza con él, Jorvik Aún está sin sentido Lo he traído sobre mis hombros Aquí lo tenés Jorvik dejó caer pesadamente el cuerpo de Jim Preston Y el Conde Bartók entregó un puñal a Rude Tornel Diciéndole Mátalo Mátalo de una vez Mátalo Rude Tornel está hipnotizada por el Conde Bartók ¿Obedecerá las órdenes y matará a Jim Preston? ¿Calimán podrá escapar del pozo o caerá en una muerte segura? ¿Qué ha pasado con el pequeño Solín? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RTN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RTN ¡Gracias! ¡Ciadio! hu